El cambio climático es un problema real que amenaza la seguridad hídrica, la estabilidad ecológica y la seguridad alimentaria en todo el mundo, y Chile no está ajeno a esa realidad. La Dirección General de Aguas ha desarrollado durante el año 2023 el plan de adaptación al cambio climático. Hemos construido con distintas visiones en las distintas regiones un anteproyecto, un anteproyecto que requiere la validación y el conocimiento adicional de aquellos sectores que no han sido incorporados. Sabemos que los principales impactos para Chile van a ser la menor disponibilidad de agua, por lo tanto tenemos que prepararnos y este plan presenta las soluciones para los distintos actores. La FAO valora este trabajo por su enfoque en la adaptación climática, esencial para la seguridad hídrica y alimentaria de Chile. Este plan tiene que estar construido desde las distintas visiones, desde las regiones, desde los territorios para levantar cuáles son las brechas y efectivamente levantar las soluciones para los problemas de recursos hídricos en nuestro territorio. Esto está enmarcado en la Ley de Cambio Climático que define una serie de sectores vulnerables y que son planes que están coordinados entre sí y que todos apuntan a este objetivo de hacer frente a la crisis climática. Este es un llamado importante a la participación activa para efectos ciertos de lograr un plan de adaptación que sea consistente y robusto para nuestra seguridad hídrica. El objetivo de esta consulta ciudadana es ser la base para la elaboración de un plan efectivo y sostenible que avance hacia la seguridad hídrica del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!